¿Por qué es tan excitante conducir más rápido que otros? La fascinación humana por la velocidad también puede ser una respuesta evolutiva a la necesidad de sobrevivir. Emoción y adrenalina juegan un papel importante sumado a un cóctel biológico, emocional y cultural. Esta es la Fórmula 1. La pista es construida alrededor de la ciudad. La pista es el Hard Rock Stadium, la casa de equipo de fútbol americano de los Miami Dolphins. Se concibe armar este autódromo unas semanas antes y desmantelar inmediatamente terminado el evento, algo que dentro de la Fórmula 1 es la única parte donde sucede. Los autos pasarán justo a una playa recreada, varias graderías colmadas de fanáticos apoyando sus escuderías, zonas de descanso para un snack o un cóctel. Como se sabe, es un deporte de élite y los costos para entrar a ver una carrera de esta son bastante elevados. Para quien gusta de este deporte, los organizadores crean el Festival de Fanáticos de la Fórmula 1 en varios puntos de Miami. Yo asistí al que se realizó en el área de Wynwood y esto fue lo que vi. Se podrán dar cuenta que está más enfocado al comercio de productos relacionados a las escuderías y los pilotos, además de una amplia gama de oferta gastronómica, pero igual se disfruta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los monoplaza usados por Max Verstappen y Sergio Pérez en el Grand Prix de Miami. A la postre, Verstappen fue el ganador de este circuito. Este monoplaza oscila entre los 15 y 17 millones de dólares. Ha llegado a desarrollar una velocidad de hasta un poco más de 342 kilómetros por hora. El solo hecho de estar cerca, te das cuenta el porqué de su precio. Parecen traídos de otro planeta. A la fecha de subido el video a la plataforma, como dato curioso quisiera comentar que el registro más alto de velocidad de un coche de Fórmula 1 lo tiene el colombiano Juan Pablo Montoya en el Premio de Italia del 2005, cuando alcanzó una velocidad máxima de 372,6 kilómetros por hora. Si te gusta la velocidad, practica un deporte. No lo hagas en las carreteras ni en las calles de la ciudad. Pero una recomendación, vive la vida a una velocidad disfrutable. Hasta que nos volvamos a ver en una de las rutas de poli. Adiós. Adiós. Adiós.